El capítulo 3. De Karl Marx. Audiolibro 33 de 45. Si partimos, pues, del supuesto de que de las 400 libras esterlinas que el sector capitalista segundo lanza o lanza a la circulación para el cambio con el sector y, la mitad proviene de aquellos capitalistas del sector segundo que no sólo tienen que renovar en especie, con sus mercancías, sus medios de producción que forman parte del capital circulante, sino además, con su dinero, su capital fijo, mientras que la otra mitad de los capitalistas del sector segundo sólo repone en especie, con su dinero, la parte circulante de su capital constante, pero no su capital fijo, no habrá absolutamente nada contradictorio en el hecho de que las 400 libras esterlinas que refluyen, que refluyen tan pronto como hoy las invierta en comprar medios de consumo, se repartan en distintas proporciones entre estas dos categorías del sector segundo. Estas 400 libras esterlinas refluyen al sector segundo, pero no retornan a las mismas manos, sino que se distribuyen de distinto modo dentro de este sector, pasan de una parte del mismo a otra. Una parte de segundo, además de la parte de medios de producción, cubierta en última instancia con sus mercancías, ha invertido 200 libras esterlinas de dinero en nuevos elementos en especie del capital fijo. El dinero así desembolsado como al iniciar el negocio sólo va refluyendo a él de la circulación sucesivamente, en series de años, como la parte destinada al desgaste en el valor de las mercancías que han de producirse con este capital fijo. En cambio, la otra parte segundo no recibe de I, por las 200 libras esterlinas, ninguna mercancía, sino dinero con el que la primera parte de segundo ha comprado elementos del capital fijo. Una parte de segundo vuelve a poseer su capital fijo bajo nueva forma natural, mientras que la otra se ocupa de acumularlo en forma de dinero para poder reponer más tarde su capital fijo en especie. El estado de cosas de que tenemos que partir, después de los cambios anteriores, es el resto de las mercancías cambiables por ambas partes. En I, 400 P. En segundo, 400 C. 11 partimos del supuesto de que segundo desembolsa 400 en dinero para la circulación de estas mercancías por valor de 800. La mitad de las 400, igual 200, debe invertirse en todo caso por la parte de segundo C que acumula 200 en dinero como valor de desgaste y que ahora tiene que volver a convertir este valor en la forma natural de su capital fijo. Del mismo modo que el valor del capital constante, el del capital variable y el de la plusvalía en que puede descomponerse lo mismo el valor del capital mercancías de segundo que el de I se puede representar en especiales partes alícuotas proporcionales de las mercancías de segundo y de las de I, dentro del valor del capital constante ocurre lo mismo con la parte de valor que no se destina a invertirse aún en la forma natural del capital fijo, sino a irse atesorando por el momento, gradualmente, en forma de dinero. Una determinada cantidad de mercancías segundo, en nuestro caso, por tanto, la mitad del resto igual 200, sólo es aquí exponente a este valor de desgaste que ha de cristalizar mediante el cambio en dinero. La primera parte de los capitalistas segundo que repone capital fijo en especie, puede haber realizado ya una parte de su valor de desgaste con la parte de desgaste de la masa de mercancías, de la que aquí sólo figura el resto. Pero aún le quedan 200 por realizar. Por lo que se refiere a la segunda mitad, igual 200, de las 400 libras esterlinas lanzadas a la circulación por segundo en esta operación restante, sirve para comprar ahí elementos circulantes del capital constante. Una parte de estas 200 libras esterlinas puede ser lanzada a la circulación por ambas partes de segundo o sólo por aquella que no renueva en especie la parte del capital fijo. Con las 400 libras esterlinas se sacan, por tanto, de I. 1, mercancías por importe de 200 libras esterlinas, consistentes solamente en elementos del capital fijo. 2, mercancías por importe de 200 libras esterlinas que se limitan a reponer los elementos naturales de la parte circulante del capital constante de segundo. Con esto, I vende todo su producto mercancías anual, en la medida en que puede vendérselo a segundo. Pero el valor de una quinta parte de él, o sean, 400 libras esterlinas, se halla ahora en sus manos bajo forma de dinero. Sin embargo, este dinero es plusvalía liquidada, que como renta debe invertirse en medios de consumo. Por tanto, I compra con las 400 todas las existencias de mercancías de segundo igual 400. El dinero refluye, pues, a segundo, haciendo desaparecer sus mercancías. Examinemos ahora tres casos. Llamaremos a la parte de los capitalistas segundo que repone en especie el capital fijo parte 1 y a la que va acumulando el valor de desgaste del capital fijo en forma de dinero parte 2. Los tres casos a que nos referimos son los siguientes. A, el de que los 400 que quedan todavía como resto en mercancías de segundo una parte alícuota de las partes 1 y 2, digamos medio, tengan que reponer ciertas partes alícuotas de los elementos circulantes del capital constante. B, el de que la parte 1 haya vendido ya toda su mercancía, lo que significa que la parte 2 tenga que vender todavía 400. C, el de que la parte 2 haya vendido toda su mercancía excepto los 200 que representan el valor de desgaste. Obtenemos así las siguientes divisiones. A, del valor mercancías igual 400 C que se hallan todavía en manos de segundo, la parte 1 posee 100 y la parte 2 posee 300, de los cuales 200 representan el desgaste. En este caso, de las 400 libras esterlinas en dinero que I restituye ahora para saldar las mercancías de segundo la parte 1 ha invertido originalmente 300, de ellos 200 en dinero, de los cuales salen de I elementos del capital fijo en especie, y 100 en dinero también para facilitar su intercambio de mercancías con I. En cambio, la parte 2 solo desembolsa un cuarto de 400, o sean, 100, también para facilitar su intercambio de mercancías con I. Por tanto, de los 400 en dinero la parte 1 solo ha desembolsado 300 y la parte 2 ha desembolsado 100. Pero de estos 400 refluyen. A la parte 1, 100, es decir, solamente un tercio del dinero desembolsado por ella. En cambio, los dos tercios del valor de 200 los posee el capital fijo renovado. Por este elemento fijo del capital que representa un valor de 200 ha entregado ahí dinero, pero no ha tenido que entregarle ninguna mercancía más. Con respecto a ella, se enfrenta con I simplemente como comprador. No necesita volver a actuar como vendedor. Por tanto, este dinero no puede refluir a la parte 1, pues de otro modo sería como si uno le regalase los elementos fijos del capital. Con respecto al último tercio del dinero por ella desembolsado, la parte 1 solo actúa como compradora de los elementos circulantes de su capital constante. Con el mismo dinero le compra ahí el resto de su mercancía por valor de 100. El dinero refluye, por tanto, a ella, a la parte 1 de segundo, puesto que actúa como vendedora de mercancías inmediatamente después de haber actuado como compradora. Si ese dinero no refluyese, I, parte 1, habría regalado ahí, primero mercancías por valor de 100 y luego 100 en dinero y además otros 100 en mercancías. Le habría regalado, por tanto, su mercancía. En cambio, a la parte 2, que invierte 100 en dinero, refluyen 300 en dinero. 100, porque como comprador lanza a la circulación 100 en dinero, que luego recobra como vendedor. 200 porque solo actúa como vendedor de mercancías por un valor de 200, y no como comprador. Por consiguiente, este dinero no puede refluir ahí. El desgaste del capital fijo queda saldado, pues, por el dinero lanzado a la circulación por segundo, parte 1, al comprar los elementos fijos del capital. Pero no pasa a manos de la parte 2 como el dinero de la parte 1, sino como el dinero perteneciente al sector I. B, partiendo de este supuesto, el resto de segundo C se distribuye de tal modo que la parte 1 se halla en posesión de 200 en dinero y la parte 2 de 400 en mercancías. La parte 1 ha vendido toda su mercancía, pero 200 en dinero representan la forma transformada de la parte fija de su capital constante que tiene que reponer en especie. Aquí solo actúa, por tanto, como comprador y obtiene, en vez de su dinero, mercancía de I por el mismo valor como elementos naturales del capital fijo. La parte 2 solo tiene que lanzar a la circulación, como maximum, siempre y cuando que I no desembolse ningún dinero para el intercambio de mercancías entre I y segundo, 200 libras esterlinas, puesto que, en lo que se refiere a la mitad de su valor mercancías, se limita de vender a I, sin ser su comprador. Retornan a él, de la circulación, 400 libras esterlinas. 200, porque habiéndolas desembolsado como comprador, las recobra como vendedor de 200 en mercancía. 200, porque vende a I mercancías por valor de 200 sin obtener de él, a cambio, ningún equivalente en mercancías. C, la parte 1 posee 200 en dinero y 200 C en mercancías. La parte 2, 200 C, D, en mercancías. La parte 2, siempre bajo este supuesto, no tiene que adelantar nada en dinero, pues ya no actúa frente a I como vendedor, debiendo, por tanto, esperar a que le compren. La parte 1 desembolsa 400 libras esterlinas en dinero, 200 para el intercambio de mercancías con I y 200 como simple comprador de I. Con estas últimas 200 libras esterlinas compra los elementos fijos de su capital. I compra, con 200 libras esterlinas en dinero, por valor de 200 en mercancías a la parte 1, a la cual refluyen así las 200 libras esterlinas en dinero desembolsadas por ella en este cambio de mercancías. I compra con las otras 200 libras esterlinas obtenidas también de la parte 1 por valor de 200 en mercancías a la parte 2, la cual ve cristalizar así en dinero el desgaste de su capital fijo. Los términos del problema no se alterarían en modo alguno por el hecho de que en el caso C, fuese segundo, parte 1, el que desembolsase los 200 en dinero para la circulación de las mercancías existentes. En estas condiciones, si I se adelanta a comprar a segundo, parte 2, por valor de 200 en mercancías partiendo del supuesto de que segundo, parte 2, tenga que vender aún este resto de mercancías, las 200 libras esterlinas no refluyen ahí, puesto que segundo, parte 2, no actúa de nuevo como comprador. Pero segundo, parte 1, dispondrá entonces de 200 libras esterlinas en dinero para poder comprar y además 200 en mercancías para poder cambiar. Es decir, dispondrá en conjunto de 400 para poder cambiar por y en este caso, refluirán ahí, de manos de la parte 1, y, 200 libras esterlinas en dinero. Si primero vuelve a invertirlas para comprar a la parte 1, y, 200 en mercancías, refluirán a él tan pronto este rescate de manos de I la segunda mitad de los 400 en mercancías. La parte 1, I, habrá invertido 200 libras esterlinas en dinero como simple comprador de elementos del capital fijo. Por tanto, esta suma no refluirá a ella, sino que servirá para convertir en dinero los 200 C en mercancías que forman el resto de segundo, parte 2, mientras que refluirán ahí las 200 libras esterlinas invertidas en circular las mercancías, no a través de segundo, parte 2, sino a través de segundo, parte 1. Por su mercancía de 400 refluirá a ella un equivalente en mercancías. Recobrará las 200 libras esterlinas desembolsadas por ella para la circulación de 800 en mercancías, y de este modo todo quedará en orden. La dificultad que surgía en la circulación I 1,000V más 1,000PI 2,000C ha quedado reducida a la dificultad que plantea la circulación de los restos I 400PI 1, 200 en dinero más 200C en mercancía más 200C en mercancía, o, para que la cosa sea todavía más clara, I 200P más 200PI 1,200 en dinero más 200 en mercancía más, 2,200C en mercancía. Como en segundo, parte 1, 200C en mercancía se cambia por 200IP, mercancía, y como todo el dinero que circula en este cambio de 400 en mercancía entre I y segundo refluye al que lo ha desembolsado, I o segundo, este dinero, considerado como elemento de cambio entre I y segundo, no constituye en realidad ningún elemento del problema aquí planteado. O para expresar la cosa en otros términos. Supongamos que el cambio entre 200IC, mercancía, y 200IIC, mercancía de segundo, parte 1, el dinero funcione como medio de pago, no como medio de compra y, por tanto, tampoco como medio de circulación en el sentido más estricto. En este caso, es evidente, ya que las mercancías 200IP y 200IIC, parte 1, tienen el mismo valor, que los medios de producción por valor de 200 se cambian por medios de consumo y por valor de 200. Es decir, que el dinero sólo funciona aquí de un modo ideal, sin que sea necesario lanzar realmente a la circulación dinero alguno para cubrir el saldo de cualquiera de las dos partes. Por tanto, el problema sólo se presenta en toda su pureza si borramos tanto en I como en segundo la mercancía 200IP y su equivalente, la mercancía 200IIC, parte L. Una vez eliminadas estas dos cantidades de mercancías de idéntico valor, I y segundo, que se saldan mutuamente, quedará, pues, el resto de la circulación en que se planteará el problema en toda su pureza, a saber, I. 200P en mercancías. I. 1, 200C en dinero más, 2, 200C en mercancías. Aquí es evidente que segundo, parte 1, compra con 200 en dinero los elementos de su capital fijo 200IP. Con ello se repone en especie el capital fijo de segundo, parte 1, la plusvalía de I, por valor de 200, se convierte de su forma mercancías, medios de producción y, concretamente, elementos del capital fijo, en forma dinero. Con este dinero, I compra a segundo, parte 2, medios de consumo y el resultado para segundo es que la parte 1 repone en especie una parte fija de su capital constante y que la parte 2 ve cristalizar en dinero otra parte, que repone el desgaste del capital fijo. Y esto un año tras otro, mientras que se repone también esta parte del capital. Aquí, la condición previa es, evidentemente, que esta parte fija del capital constante segundo, cuyo valor íntegro vuelve a convertirse en dinero y, por tanto, debe reponerse todos los años en especie, parte L, sea igual al desgaste anual de la otra parte fija del capital constante segundo que sigue funcionando bajo su antigua forma natural y cuyo desgaste, por el valor que transfiere a las mercancías a cuya producción contribuye, debe reponerse primeramente en dinero. Este equilibrio aparecería así como ley de la reproducción en escala fija. Lo que quiere decir, en otras palabras, que en el sector y, productor de medios de producción, la división proporcional del trabajo debe mantenerse inalterable, en la medida en que suministra al sector segundo, de una parte, los elementos circulantes y, de otra, los elementos fijos del capital constante. Pero antes de entrar a investigar a fondo este aspecto, debemos ver cómo se plantea el problema cuando el resto de segundo C, uno, no es igual al resto de segundo C, dos, pues puede ser mayor o menor. Examinemos por separado cada uno de estos dos casos. Primer caso, I, 200 P 1, 220 C, en dinero, más, 2, 200 C, en mercancías. Aquí, I y C, 1, compra con 200 libras esterlinas las mercancías 200 IP y compra, con el mismo dinero, las mercancías 200 I y C, 2, es decir, la parte del capital fijo que debe cristalizar en dinero y que de este modo queda realizada. Pero quedan 200 I y C, 1, en dinero que no pueden volver a convertirse en capital fijo en especie. Esta dificultad parece que podría resolverse calculando el resto de IP no en 200, sino en 220, de tal modo que de los 2,000 y solo se liquiden mediante un cambio anterior, en vez de 1,800 solamente 1,780. Por tanto, en este caso tendríamos I, 220 P 1, 220 C, en dinero, más, 2, 200 C, en mercancías. I y C, parte 1, compra por 220 libras esterlinas en dinero las 220 IP y compra luego con 200 libras esterlinas las 200 I y C, parte 2, en mercancías. Pero en este caso quedarán 20 libras esterlinas en dinero en manos de I, un fragmento de la plusvalía que solo podrá retener en dinero, que no podrá invertir en medios de consumo. Por tanto, no habremos hecho otra cosa que desplazar la dificultad de segundo C, parte 1, a IP. Supongamos ahora que segundo C, parte 1, sea menor que segundo C, parte 2, y tendremos el segundo caso I, 200 P, en mercancías. I y 1, 180 C, en dinero, más, 2, 200 C, en mercancías. I y. Parte I, compra mercancías de IP por valor de 180 con 180 libras esterlinas. Y compra con este dinero mercancías por el mismo valor a segundo, parte 2, es decir, 180 I y C, 2. Quedarán, pues, 20 IP invenibles por una parte, y por la otra 20 I y C, 2, mercancías por valor de 40 que no podrán convertirse en dinero. De nada serviría suponer que el resto I igual 180. En este caso, no quedaría ningún remanente en I, pero seguiría quedando un remanente de 20 en segundo C, 2, invendible, no susceptible de convertirse en dinero. En el primer caso, en que segundo, 1, es mayor que segundo, 2, queda en segundo C, 1, un remanente en dinero que no puede volver a convertirse en medios de consumo. En el segundo caso, en que segundo C, 1, es menor que segundo C, 2, queda un déficit en dinero por parte de 200 IP y segundo C, 2, y el mismo remanente de mercancías por ambas partes, y si suponemos que el resto de IP igual I y C, 2, quedarán un déficit en dinero y un superávit en mercancías por parte de segundo C, 2. Si partimos del supuesto de que los restos de IP son siempre iguales a segundo, 1, puesto que son los encargos los que determinan la producción y los términos de la reproducción no cambian porque este año se produzcan más elementos fijos y al año siguiente más elementos circulantes del capital constante segundo I, tendremos que en el primer caso IP solo podría volver a convertirse en medios de consumo siempre y cuando que I comprase con ello una parte de la plusvalía de segundo I, y por tanto, esta, en vez de ser consumida, fuese acumulada en dinero por I. En el segundo caso, no cabría más solución que hacer que el propio I entregase el dinero, que es precisamente la hipótesis desechada por nosotros. Si segundo C, 1, es mayor que segundo C, 2, será necesario importar mercancías de fuera para poder realizar el superávit de dinero de IP. Si segundo C, 1, es menor que segundo C, 2, el recurso será al contrario. Exportar mercancías de segundo, medios de consumo, para poder realizar la parte de desgaste segundo C en medios de producción. En ambos casos habrá que acudir, por tanto, al comercio exterior. Suponiendo, pues, que para el estudio de la reproducción en escala fija debe partirse del supuesto de que la productividad de todas las ramas industriales y, por tanto, las proporciones de valor entre sus productos respectivos, permanezcan constantes, los dos casos últimamente examinados, en que segundo C, 1, es mayor o menor que segundo C, 2, siempre ofrecerían un interés para la producción en escala ampliada, en que estos casos pueden indiscutiblemente presentarse. 3, resultados. Con respecto a la reposición del capital fijo, debe observarse, en términos generales, lo siguiente. Cuando partiendo del supuesto de que todos los demás factores, es decir, no sólo la escala de la producción, sino también, principalmente, la productividad de trabajo, permanece invariable. se agota una parte mayor del elemento fijo de segundo C que el año anterior, y, por tanto, hay que reponer también en especie una parte mayor de él, la parte del capital fijo que se haya en vías de agotamiento y que, entre tanto que llegue a agotarse del todo, debe reponerse provisionalmente en dinero, deberá disminuir en la misma proporción, puesto que partimos del supuesto de que la suma, también la suma el valor, de la parte fija del capital que funciona en segundo C sigue siendo la misma. Pero esto lleva consigo las siguientes circunstancias. Primero. Si una parte mayor del capital mercancía si se haya formada por elementos del capital fijo de segundo C, requerirá una parte proporcionalmente menor de elementos circulantes de segundo C, puesto que la producción global de Y para segundo C permanece invariable. Al aumentar una de las partes, disminuye necesariamente la otra, y viceversa. Por otra parte, la producción global del sector segundo sigue siendo de la misma magnitud que antes. Pero, ¿cómo es esto posible, si disminuyen sus materias primas, sus artículos a medio fabricar y sus materias auxiliares, es decir los elementos circulantes del capital constante de segundo? Segundo. Una parte mayor del capital fijo segundo C restaurado bajo forma de dinero afluye ahí para revertir de su forma dinero a su forma natural. Por tanto, afluye ahí más dinero, además del que circula entre Y y segundo para el simple cambio de mercancías. Más dinero que no sirve de intermediario en el intercambio de mercancías, sino que sólo funciona unilateralmente en función de medio de compra. Pero, al mismo tiempo, disminuirá proporcionalmente la masa de mercancías de segundo C que representa la reposición del valor de desgaste Y, por tanto, la masa de mercancías de segundo destinada a cambiarse, no por mercancías de Y, sino solamente por dinero de Y. De este modo afluirá de segundo hay más dinero que el utilizado como simple medio de compra y habrá menos mercancías de segundo frente a las cuales Y actúe como simple comprador. Por consiguiente, habrá una parte mayor de mercancías YP pues YUP se ha cambiado ya por mercancías de segundo que no pueda cambiarse por mercancías de segundo y que no tenga más remedio que mantenerse bajo su forma dinero. No necesitamos, pues, según esto, seguir analizando el caso inverso, en que en un año la reproducción de los casos de agotamiento del capital fijo de segundo son menores y, por tanto, la parte de desgaste mayor. Esto conducirá, pues, a una crisis crisis de producción, a pesar del supuesto de la reproducción en escala fija. En una palabra, sí, tratándose de reproducción simple y en circunstancias idénticas, es decir, de la misma productividad, el mismo volumen global y la misma intensidad del trabajo no estableciendo la premisa de una proporción constante entre el capital fijo que se agota, y que es necesario reponer, y el que sigue funcionando bajo su antigua forma natural simplemente para reponer el valor de desgaste que añade a los productos, tendríamos que en un caso la masa de los elementos circulantes necesitados de reproducción sería la misma, pero aumentaría, en cambio, la masa de los elementos fijos sujeta a reproducción. Es decir, que la producción global de I, aumentaría o, en otro caso, aún prescindiendo de las proporciones del dinero, se presentaría un déficit de reproducción. Veamos ahora el otro caso. Si la magnitud proporcional del capital fijo de segundo que ha de reproducirse en especie disminuyere, y por tanto aumentare en la misma proporción la parte del capital fijo de segundo que sólo ha de reponerse en dinero, la masa de los elementos circulantes reproducidos por I del capital constante no variaría y, en cambio, disminuiría la del capital fijo sujeto a reproducción. Por tanto, no cabrían más que dos posibilidades. O disminuiría la producción global de I o resultaría un superávit, como antes resultaba un déficit, y un superávit no susceptible de convertirse en dinero. En efecto, el mismo trabajo puede, en el primer caso, al aumentar su productividad, su duración o su intensidad, arrojar un producto mayor, con lo cual podría cubrirse el déficit en el primer caso. Pero este cambio no se producirá nunca sin un desplazamiento de trabajo y de capital de una u otra rama de producción de I, y cada uno de estos desplazamientos iría acompañado de perturbaciones momentáneas. El segundo lugar, al aumentar la duración y la intensidad del trabajo, I tendría que cambiar más valor por menos valor de segundo. Es decir, se produciría una depreciación del producto de I, lo contrario de lo que ocurriría en el segundo caso, en que I se vería obligado a reducir su producción, lo que supone la crisis para los obreros y capitalistas de este sector, o a producir un remanente, lo que significa también crisis. De por sí, estos casos de superávit no constituyen ningún mal, sino una ventaja. Pero dentro de la producción capitalista, representan un perjuicio. La solución en ambos casos podría ser el comercio exterior. En el primer caso, para invertir en medios de consumo la mercancía y estancada en forma de dinero. En el segundo caso, para dar salida al remanente de mercancías. Pero el comercio exterior, cuando no se limita a reponer los elementos, también en cuanto a su valor, no hace más que desplazar las contradicciones a una esfera más extensa, abriendo ante ellas un campo mayor de acción. Si se elimina la forma capitalista de la reproducción, el problema quedará reducido al hecho de que la magnitud de la parte del capital fijo que se agota y que, por tanto, debe reponerse en especie, en nuestro caso concreto, de la parte que funciona en la producción de medios de consumo, varía en años sucesivos, compensándose así. Si un año es muy grande, superior al tipo medio de mortalidad, como entre los hombres, al año siguiente será, indudablemente, menor. La masa de materias primas, artículos a medios fabricar y materias auxiliares necesaria para la producción anual de artículos de consumo siempre y cuando que las demás circunstancias no varíen no disminuirá, por tanto, La producción global de medios de producción deberá, por consiguiente, aumentar en unos casos y disminuir en otros. Sólo podrá hacer frente a esto mediante una continua superproducción relativa. Por una parte, una cierta cantidad de capital fijo que produzca más de lo directamente necesario. Por otra parte, y muy concretamente, existencias de materias primas, etc., que excedan de las necesidades inmediatas anuales, cosa aplicable muy especialmente a los medios de subsistencia. Este tipo de superproducción equivale al control de la sociedad sobre los medios objetivos de su propia reproducción. Pero dentro de la sociedad capitalista sería un elemento de anarquía, este ejemplo del capital fijo partiendo de una escala permanente de reproducciones palmario. La desproporción en la producción del capital fijo y del capital circulante constituye una de las razones predilectas de los economistas para explicar las crisis. Para ellos, representa algo nuevo el hecho de que esta desproporción puede producirse y se produce necesariamente en los casos de simple conservación del capital fijo. Que puede y debe producirse partiendo del supuesto de una producción normal ideal, a base de la reproducción simple del capital social ya en funciones. Sí. La reproducción del material dinero Hasta aquí, hemos prescindido enteramente de un factor, que es la reproducción anual de oro y plata. Considerados simplemente como material empleado en artículos de lujo, en dorados, etc., no habría para qué mencionarlos especialmente, ya que son productos como otros cualesquiera. En cambio, estos metales desempeñan un importante papel considerados como material dinero y, por tanto, como dinero potencial. Para simplificar el problema, partimos aquí del supuesto de que el material dinero empleado es exclusivamente el oro. La reproducción anual de oro ascendía en total, según datos antiguos, a unas 800 a 900,000 libras, equivalentes en números redondos a unos 1,100 o 1,250 millones de marcos. Según Suezbeer, 12 por el contrario, como producción media de los años 1871 a 1875, solamente 170,675 kilos, con un valor, en números redondos, de 476 millones de marcos. De ellos corresponden, aproximadamente, 167 millones a Australia, 166 a los Estados Unidos y 93 a Rusia. El resto se distribuye entre diversos países en cantidades menores de 10 millones de marcos. La producción anual de plata durante el mismo periodo fue, aproximadamente, de 2 millones de kilos con un valor de 3.541, 2 millones de marcos, distribuidos sobre poco más o menos así. México 108, los Estados Unidos 102, América del Sur 67, Alemania 26 millones, etc. Entre los países en que predomina la producción capitalista solo los Estados Unidos son productores de oro y plata. Los países capitalistas europeos reciben casi todo su oro y la inmensa mayoría de su plata de Australia, los Estados Unidos, México, la América del Sur y Rusia. Desplazaremos, sin embargo, las minas de oro al país de producción capitalista cuya reproducción anual analizamos aquí. Por la razón siguiente. La producción capitalista es inseparable del comercio exterior. Y el supuesto de una reproducción normal anual a base de una escala gaza lleva aparejado también el supuesto de que el comercio exterior solo supla los artículos del interior del país mediante artículos de otra forma útil y natural sin afectar con ello a las proporciones de valor, ni tampoco, por consiguiente, a las proporciones de valor entre las dos categorías de los medios de producción y los medios de consumo ni a las que rigen entre el capital constante, el capital variable y la plusvalía, en que puede descomponerse el valor del producto de cada una de aquellas dos categorías. Por eso, el tener en cuenta el comercio exterior cuando se trata de analizar el valor del producto reproducido anualmente solo sirve para mover a confusión sin aportar ningún criterio nuevo ni en cuanto a los términos del problema ni en cuanto a su solución. Debemos, pues, prescindir en absoluto de ese factor, considerando también el oro como elemento directo de la reproducción anual y no como un elemento de valor importado mediante el intercambio. La producción de oro figura, como la de metales preciosos en general, en el sector y, es decir, en la categoría que engloba la producción de medios de audiolibro generado por leer con los oídos.